Hola amigos de Hoteleando con la Familia, ahora nos encontramos en la parte de la alberca del Hotel Kimpton Overland en Atlanta. Vamos a ver qué tal está. Esta es la alberca. Qué padre, tiene bastantes, así como si fuera un jacuzzi grandote para masajearse. Aquí está para acostarse un ratito y está techada, eso es bueno porque así cuando llueve o hace frío. Bueno, en Atlanta siempre es muy caluroso, pero Atlanta, Georgia, pues la verdad sí nos gustó el hotel. Aquí están las regaderas para enjuagarse. Pues si vienen a Atlanta, Georgia, quédense aquí en el Kimpton Overland de los hoteles IHG. Gracias amigos por el video, por favor compartan, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye.